Buenas tardes, mi nombre es Claudia Serpa y mi asociado Aníbal Dosorias le va a traer la actividad semanal que va de la semana de octubre 30 a noviembre 6 en el Blue and Green Diamond. Él le hablará de las nuevas unidades ofrecidas a la venta, unidades vendidas, nuevas unidades a la renta y unidades rentadas. Recuerde que si usted es nuevo en este canal, se puede suscribir en el botón que verá aquí abajo. Espero que disfruten el video. Cuando hablamos de la renta en el Green Diamond, hubo una nueva unidad en la línea 04 en uno de los pisos altos. En vez de Green Diamond, la línea 04 está mirando hacia el sur y tiene una vista enostruida de Downtown y Miami Beach. Esta unidad la pusieron por menos de $4,900 dólares al mes. También había un penthouse que se localizaba en la misma línea 04 en el Green Diamond que estaba listeado por menos de $5,000 dólares y ese penthouse fue bajo contrato esta semana que pasó. No sabemos cuánto va a ser el precio de cierre, pero lo sabremos junto aquí si usted sigue atendiendo a nuestro reporte. También vamos a hablar de Blue Diamond. En el Blue Diamond, una unidad en la línea 04 en uno de los pisos medianos que estaba listeada por menos de $4,400 dólares al mes fue bajo contrato. Estaba listada la renta. Y es importante notar que esta misma unidad estaba a la venta y fue bajo contrato a la venta también. Ahí no estamos muy bien claros de qué pasamos. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas que vienen. Ahora mismo, entre el Blue y el Green Diamond, hay un total de 16 unidades activas a la renta. Cuando hablamos de las ventas, tenemos un poco diferente. En las ventas en el Green Diamond, hay una unidad que está fantástica, que es la unidad 2706. Esta unidad está ahora mismo por menos de $800,000 dólares, menos de $800,000 dólares. Y es una unidad, una de las mejores opciones en la línea 06. También otra unidad en la línea 02, en uno de los pisos altos, la pusieron por menos de $2,300,000,000 de dólares. En mi opinión, una línea 02 por menos de $2,300,000,000 de dólares. Está un poco cara para estos momentos. También tenemos dos penthouses en la línea 07 que salieron a la venta. Uno listeado por menos de $1,200,000,000 de dólares y otro listeado por menos de $1,500,000,000 de dólares. También otra unidad en la línea 04, en uno de los pisos debajo del piso 20. Yo creo que este piso donde está esta unidad está un poco ya frente al edificio Mimosa. Y esta unidad está listeada por menos de $1,100,000,000 de dólares. Una unidad que estaba en el mercado, $2,908,000 se expiró. Quiere decir que el tiempo que le dieron a esa gente de bienes raíces para vender su unidad se terminó. Y esta unidad la rentaron hace dos o tres meses y tienes unos inquilinos que están por un largo tiempo ahí. So probablemente este dueño va a intentar vender esta propiedad futuramente. Y la propiedad, por lo que he visto, está en muy buenas condiciones. Cuando hablamos del Blue Diamond, hubo una venta que fue la unidad 2007. Se vendió por $780,000,000 y dos unidades fueron pendientes. Una en la línea 04 y otra en la línea 02. Ahora mismo, entre el Blue y el Green Diamond, hay un total de 27 unidades. 27 unidades activas a la venta. Esto es un inventario bien bajo, bien bajo. Esto es aproximadamente un 4.2% de las existentes 630 unidades que existen entre estos dos edificios. Gracias por haber visto el video. Y recuerden, nosotros vivimos y trabajamos en el edificio. Si usted tiene cualquier pregunta, no duden en darnos una llamada. Nuestro número de teléfono es 305-219-8343. También puede visitar nuestro site que sería diamondsreports.net. Muchas gracias por el video y los veo la próxima semana.